¿Sabía usted que un parabrisas dañado tiene reparación? No malgaste tiempo y dinero. Reparación de parabrisas Puerto Montt es la solución. Con trabajos a domicilio y en solo minutos, obtendrá una perfecta solución a su problema. Reparación de parabrisas Puerto Montt. Esta vez la marcha estudiantil pudo recuperar un poco del arte y entretención que marcaron la oleada de movilizaciones iniciada el año 2011, un notorio aumento frente a la escasa concurrencia de las últimas marchas tuvo la movilización realizada este jueves 3 en Puerto Montt como parte de la Jornada Nacional por una educación pública gratuita y de calidad. Y es que durante el último año incluso hubo ocasiones en que apenas superaban los 200 asistentes, los que hoy día llegaron a 2.000, pese a estar en periodo de pruebas, certámenes y exámenes de fin de semestre. Nos estimamos que hasta el 3 son más de 2.000, 5.000, 6.000. Bueno, en realidad es por parte de la misma convocatoria que se ha hecho siempre, pero en realidad los que salen a la calle son los mismos, se muestra más organización, muchos estudiantes en su liceo y en su colegio, votamos para salir a modificarse, pero entendiendo de que es la calle, es la protesta, es la movilización, el único camino en el cual podemos forjar la demanda que los estudiantes durante todo su año hemos levantado. La marcha transitó desde la cercanía del terminal hacia calle Serena para volver por calle Urmeneta y nuevamente retornar a la plaza donde se dio por concluida. Pasado el tiempo, centenares de los asistentes permanecieron en el lugar, tras lo cual se dio paso a algunos incidentes menores en que Carabineros detuvo puntualmente a quienes protagonizaron hechos vandálicos, en su mayor parte pedradas contra la policía. Carabineros de los asistentes permanecieron en el lugar,